Con muestras de profundo dolor de parte de sus familiares fue sepultado el cuerpo del joven Andy Huarcaya, 18 años, quien murió de un balazo en la espalda el último 10 de octubre en el Rosario Los Aquijes. El cuerpo fue llevado por sus amistades y familiares por las principales calles del Rosario, llegando a su colegio donde estudiaba y le brindaron los saludos y despedida correspondiente. ¡Vamos a la familia! Y también le pedimos que por favor tenga bastante fuerza, fortaleza, durante este momento triste. Pero también tengamos que tener esa capacidad de poder mejorar las cosas y buscar lo que ustedes mismos piden, para que el Señor también nos ilumine y nos proteja. ¡Aplausos! Con lágrimas y llantos los familiares pidieron justicia a las autoridades para que se llegue con el asesino de este horrendo asesinato. ¿Qué pedirías a las autoridades? ¡Aplausos! Se pide justicia a las autoridades. ¡Aplausos! Que se pide toda justicia No se puede quedar así ¿Qué le pedirías a las autoridades? Justicia 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 La comunidad presente A esta persona puede llegar a Marte ¿Por qué no puede pedir justicia en este mundo de acá? Porque eres malo Solo se pide justicia Vamos por eso No pide justicia Tranquilo ¡Le dice justicia! Justicia ¿Qué es justicia? ¡Suscríbete al canal!